Yo quisiera que antes de que yo dijera unas palabritas, el señor alcalde que es el anfitrión aquí de este evento, porque estamos en su municipio, que dijeran unas palabras. Bueno, muy buena tarde a todos los presentes, Dios los bendiga. Muchísimas gracias, señor presidente, muchísimas gracias, señora gobernadora, a los colegas, alcalde aquí presentes, a todos los medios de comunicación, a la comitiva de presidencia, a los miembros del Congreso, muchísimas gracias por esta oportunidad, presidente. Corto, nos queda expresar con todo el corazón nuestro sentimiento de gratitud, primero como colombianos y en lo que a mí corresponde como cienagueros. Estamos pues dándole hoy inauguración formal a la doble calzada Ciénaga Santa Marta, que sí es cierto, nos permite mayor competitividad, que sí es cierto, nos permite mayor movilidad, pero para el caso de nosotros, los cienagueros, nos permite tener a nuestra gente con vida, con seguridad, quienes más se desplazan por esta vía son los cienagueros que van desde su ciudad hacia el distrito capital en el departamento del Magdalena. Y hace ya muchísimos años que no escuchamos esas historias de accidentes que tantos muertos nos dejaron. Así que además de competitividad, usted nos está regalando vida. Pero por aparte también, señor presidente, quiero agradecerle en el alma como ser humano que soy, por habernos enseñado ese artículo precioso de nuestra constitución política, que decía que la paz era un derecho, pero que también y necesariamente era un deber. Ese deber el que estamos todos obligados a cumplir, no porque se trate de Juan Manuel Santos, no porque se trate de una corriente política, sino porque como seres humanos que somos, tenemos no solamente el derecho, repito, sino el deber de construir la paz. Y quiero felicitarlo porque a las nuevas generaciones de políticos, a las personas que estamos interesadas en continuar en la política, en vivir haciendo el trasegar de la política cosas buenas, por su ejemplo de resistencia. Ha sido usted un gran capitán de este barco, nunca se bajó de donde tenía que estar direccionando como ha direccionado, sin importar la tormenta por la cual ha atravesado. Mi respeto eterno con usted, mi compañía eterna, hasta cuando Dios disponga de usted en la tierra, en reconocimiento a ese corazón fuerte, que fue capaz de soportar tanto como ha soportado. Y aquí estamos en Ciénaga Magdalena, presidente, para nuevamente reiterar nuestra actitud y en lo que a mí respecta, un soldado más para acompañarlo siempre. Muchas gracias, señor presidente Santos. Muchas gracias, querido alcalde. Qué palabras tan bonitas, que me recuerdan mis años en la escuela naval. Yo estuve en la escuela naval varios años, allá me enseñaron algo muy importante en la vida, que sirve para todo, a navegar. Y me enseñaron que uno tiene que tener un puerto de destino, y que cuando tiene ese puerto de destino, no importan los vientos, las tormentas, las tempestades, si uno persevera, uno llega. E inclusive, muchas veces tiene que utilizar esos obstáculos, esos vientos en contra, voltearlos y convertirlos en vientos a favor. Esa ha sido la constante de mi vida y de mi gobierno. Recuerden ustedes, hace ocho años, cuando vine yo aquí a la Sierra Nevada a pedirle autorización a los mamos para poderme posesionar ante el Congreso de la República, en un gesto de respeto por nuestra cultura, por nuestras comunidades étnicas, que vienen habitando esta tierra mucho, muchísimo antes que cualquiera de nosotros. En ese momento, comenzó el fenómeno más desastroso que hemos vivido en la historia de Colombia, el fenómeno de la niña, la mitad del país totalmente inundado. Y ahí les dije a los colombianos, tenemos que encontrarle el lado positivo, tenemos que, como decían los chinos, encontrarle a esa crisis las oportunidades, y vamos a quedar mejor que antes. Y creamos Colombia Humanitaria, creamos el Fondo de Adaptación, y creamos toda una institucionalidad, que después de varios años, reconstruyó lo que esas inundaciones habían destruido, se le asignó a muchos de los bonificados casas nuevas, que quedaron mejor que antes, un Fondo de Adaptación, que ha venido invirtiendo todos estos años, y que ha evitado, con estas lluvias que hemos tenido, por ejemplo, en los últimos dos o tres meses, ha evitado una cantidad de desastres, porque cada vez está lloviendo más duro. El cambio climático lo que produce es lluvias con más volumen, y las infraestructuras están diseñadas para recibir cierto volumen de lluvias, y cuando ese volumen crece, entonces esas infraestructuras, pues rebosan su capacidad y se dañan. Todo lo que hemos venido haciendo todos estos años, y eso por supuesto no se contabiliza, y muy poca gente se da cuenta, pero la cantidad de desastres, de derrumbes, y de problemas que nos hemos evitado, precisamente porque asumimos una actitud de encontrarle la oportunidad al problema, a la dificultad. En esto de la paz, yo sabía desde el principio, me lo advirtieron, esto es algo muy difícil, usted va a invertir todo su capital político, y posiblemente después de que usted se muera, la historia se lo devuelve. No importa, eso es lo correcto, era lo que había que hacer, y perseveramos, a pesar de todas las dificultades, este ha sido el proceso de paz más calumniado, me lo dicen los historiadores internacionales, el proceso de paz más calumniado en la historia reciente del mundo. Aún así, seguimos perseverando, y ya tocamos ese puerto de destino, y ahora lo que nos corresponde a todos es construir esa paz, que apenas estamos comenzando, esa paz que construimos en nuestros propios corazones, en nuestros hogares, en nuestros colegios, en nuestras comunidades, y hay otras formas de construir paz, facilitarle la vida a todos los ciudadanos, construir infraestructura. Esto que estamos haciendo hoy, de inaugurar esta doble calzada, es otra forma de construir paz, de construir un país más moderno, un país con mejores condiciones de vida, con mejor empleo, y por eso me complace mucho estar aquí, hoy, en la entrega de esta doble calzada, Sierra Magdalena de Santa Marta, que también es un ejemplo de perseverancia. Esta vía ha tenido todo tipo de problemas, ustedes los conocen mejor que yo. ¿Cuánto duramos? Hace 11, 12 años. ¿Por qué? Porque había problemas de predios, porque hubo una cantidad de problemas, sin embargo, perseveramos. Hicimos aprobar en el Congreso de la República, la ley de infraestructura, que nos facilitó enormemente, porque si no, todavía estaríamos construyendo, partes de la doble calzada, y finalmente aquí la tenemos. ¿Y eso qué significa? Mejor calidad de vida, más competitividad, menos costos, ahorro de tiempo. Acuérdense ustedes, lo que se demoraba, Ciénaga, Santa Marta, hora 40, casi dos horas, ahora en 40 minutos, en una doble calzada, bien construida, muy bien diseñada, y con todas las especificaciones. Y hemos hecho un esfuerzo grande, en todo el departamento de Magdalena, como lo hemos hecho en todo el Caribe colombiano, como lo hemos hecho en todo Colombia. Esta revolución de la infraestructura, va en marcha. El próximo domingo, vamos a elegir, al próximo presidente, de pronto, si no sale en la primera vuelta, saldrá en la segunda. Ese próximo presidente, le corresponderá, inaugurar, un porcentaje muy importante, desde lo que ya nosotros iniciamos. Porque todo está en proceso, esa revolución va en marcha. No hemos terminado muchas de las obras, algunas sí, pero la gran mayoría se van a terminar, en el próximo gobierno. Pero lo importante es que los colombianos, se den cuenta que eso no tiene reversa, ya va en marcha. Y va a quedar un país diferente, un país nuevo en materia de infraestructura. Las inversiones que se han hecho, son inversiones muy importantes, más de 100 billones de pesos. 100 billones de pesos, era una cifra que nadie se imaginaba, como nadie se imaginó, que le íbamos a entregar al próximo presidente, un país sin FARC, sin las Fuerzas Armadas Revolucionarias de Colombia. Nadie se imaginaba. Nadie se imaginaba, que íbamos a entregarle a un país, con una educación totalmente gratuita, del grado cero al grado once. Nadie se imaginaba, que ese famoso carrusel de la muerte, iba a desaparecer, porque convertimos la salud en derecho fundamental. Y podría seguir, pero quiero es referirme específicamente a estas obras. Esta obra tiene una inversión de 160 mil millones de pesos. Los empleos que generaron son más de 600. Y esto complementa a otras obras que se han venido haciendo. Me decía el director de Inbías, ¿por qué no nos cuenta las otras obras que hemos hecho aquí? Sí, presidente. Junto con esta obra de la doble calzada entre Ciénaga y Santa Marta, logramos aportarle a la gobernación del Magdalena, y con recursos también de la gobernación del Magdalena como aporte, la vía entre Mamatoco y Minca. Y adicionalmente con los recursos de OCAD Paz, que va a ser el próximo OCAD a finalizar este mes de mayo, se va a adelantar el proyecto entre Minca y el Campano. Y pusimos también como aporte dentro de esta doble calzada los recursos para el intercambiador de Mamatoco, por 24 mil 500 millones de pesos. Igualmente, dentro de todo este desarrollo vial, tenemos muy cerca de acá, señor presidente, lo que es el nuevo puente de Pumarejo, del cual el Inbías dio la prórroga el día sábado para terminarlo ya en el año 2019, mayo del 2019, va en un 60% de avance. Igualmente, hemos hecho otras inversiones en el departamento de Magdalena, como es la vía entre Salamina y Pibijay. Es un recurso de más de 60 mil millones de pesos que aporta el gobierno nacional y del cual la gobernación también está haciendo un esfuerzo propio para llevarla desde Pibijay en dirección hacia Fundación. Igualmente, la mencionada vía de la prosperidad, del cual ya hicimos un ajuste a ese contrato con el acompañamiento de la Contraloría General de la República y las vedurías, y vamos adelante con esa obra. Ya hay una iniciativa privada que busca la pavimentación total de la vía hasta llevarla al municipio de Plato, en este departamento del Magdalena. Son un sinnúmero de obras. Solo estaba mencionando las que son de obra pública, falta las concesiones. Muchas de concesiones. 2.6 billones de pesos que se han invertido en el Magdalena. Otras obras... Ah, presidente, me acaba de acordar el alcalde, me acaba de acordar el alcalde de la variante sur de Ciénaga. Es un aporte de 167 mil millones de pesos del gobierno nacional que busca la construcción de 6 kilómetros de doble calzada y va a ser una vía, desde el punto de vista ambiental, muy importante, porque prácticamente va a establecer el límite entre la ciudad construida y la Ciénaga, evitando que haya una expansión del municipio hacia la Ciénaga de la Virgen. Este proyecto es un proyecto que iniciamos hace aproximadamente unos 20 días la construcción del mismo y que va a estar hasta el año 2020 aproximadamente. Y como siempre, pues nos falta mucho camino por recorrer. Como siempre, son muchas las vías adicionales que hay que construir. Es decir, hemos intervenido aquí en Magdalena cerca de 1.200 kilómetros de vías terciarias, pero hace falta mucho más. Los campesinos de todas partes nos dicen, presidente, me parece maravilloso que usted esté conectando el país con esas grandes autopistas, pero ¿y nosotros cómo podemos sacar nuestro producto a los mercados? Vías terciarias. Por eso iniciamos un plan muy agresivo de vías terciarias por una sola vez y el Congreso de la República nos aprobó una reforma constitucional para sacar de un cajón de las regalías a otro para dedicarle a las vías terciarias 1.4 billones de pesos que estamos estructurando con la gobernadora, con todos los gobernadores, porque esos recursos son de las gobernaciones. Pero eso también va a generar una dinámica en materia de movilidad muy importante. Y aparte de eso, en esa misma reforma dejamos un porcentaje de las regalías exclusivamente para las vías terciarias de aquí en adelante. Y van a tener mínimo, mínimo, 600 mil millones de pesos todos los años solamente por ese rubro para construir más y más vías terciarias. O sea que esta revolución que los organismos internacionales la consideran la inversión más audaz y más grande que está haciendo cualquier país emergente, no América Latina, cualquier país emergente en materia de modernización de su infraestructura es una inversión que estamos dejándole a las próximas generaciones. Esto, más la paz, más todos los indicadores sociales que afortunadamente vienen mejorando, aunque todavía también nos falta mucho camino por recorrer. Cinco millones y medio de colombianos salieron de la pobreza, pero todavía tenemos un porcentaje demasiado alto. reducimos la pobreza extrema a la mitad, pero todavía tenemos un número demasiado grande. Colombia no tiene por qué tener pobreza extrema. Lo que hemos hecho también en materia de reducir las brechas, las desigualdades. El país, óigase bien, el país de América Latina que más ha reducido las diferencias entre los ricos y los pobres en los últimos siete años, no lo dice el gobierno nacional, lo dice la CEPAL, lo dice el Banco Mundial, lo dice el Banco Interamericano de Desarrollo, que miden, miden esa diferencia. ¿Y por qué? Porque hemos podido, con las políticas que hemos puesto en marcha, lograr que los ingresos de los estratos más pobres crezcan cinco veces más rápido que los ingresos de los estratos más altos. Eso es también construir paz, eso es construir equidad, eso es progreso. Por eso, querida gobernadora, queridos alcaldes, todos los que aquí presentes, señores representantes, y a todos los que han puesto su granito de arena en este proceso, en esta gran revolución, muchas gracias. Veo allá también a todos los organismos de socorro, a la defensa civil, a la Cruz Roja, a los bomberos, yo no tengo palabras suficientes para agradecerle a ellos, a nuestra policía, porque, y con esto termino, cuando les decía que el peor desastre natural que hemos sufrido, los colombianos, fue el fenómeno de la niña, pues ahí también salió a relucir esa solidaridad de los colombianos, esos organismos de socorro en todo momento y en todo lugar, siempre prestos a ayudarle, a darle la mano a los colombianos que están en dificultades. Eso también es una lección para mí muy importante que nunca se me olvidará y aprovecho, los veo a todos ahí dispersos a decirles a ustedes también muchas gracias por todo ese trabajo. De manera que hay que seguir, ojalá unidos, uno de los problemas que tenemos en este país infortunadamente es la polarización que se ha venido acentuando, eso no es bueno para el país, la polarización estanca, la polarización no permite el progreso, la polarización genera la polarización y la polarización no permite el progreso para el suelo y la nariz en el progreso y la polarización y la polarización y la polarización no vale y el progreso y la polarización no permite el progreso. interamericano de desarrollo que miden, miden esa diferencia y ¿por qué? Porque hemos podido con las políticas que hemos puesto en marcha lograr que los ingresos de los estratos más pobres crezcan cinco veces más rápido que los ingresos de los estratos más altos. Eso es también construir paz, eso es construir equidad, eso es progreso. Por eso, querida gobernadora, queridos alcaldes, todos los que aquí presentes, señores representantes y a todos los que han puesto su granito de arena en este proceso, en esta gran revolución, muchas gracias. Veo allá también a todos los organismos de socorro, a la defensa civil, a la Cruz Roja, a los bomberos, yo no tengo palabras suficientes para agradecerle a ellos, a nuestra policía porque y con esto termino, cuando les decía que el peor desastre natural que hemos sufrido los colombianos fue el fenómeno de la niña, pues ahí también salió a relucir esa solidaridad de los colombianos, esos organismos de socorro en todo momento y en todo lugar, siempre prestos a ayudarle, a darle la mano a los colombianos que están en dificultades. Eso también es que nunca se me olvidará y aprovecho los veo a todos dispersos a ustedes también, muchas gracias por todo ese trabajo. De manera que hay que seguir, ojalá unidos, uno de los problemas que tenemos en este país infortunadamente es la polarización que se ha venido acentuando, eso no es bueno para el país, la polarización estanca, la polarización no permite el progreso, la polarización genera en lugar de solidaridad y respeto por las diferencias genera odios y es lo que queremos dejar atrás. Unámonos todos, aprovechemos estas elecciones y no importa quién sea el presidente, ojalá sea una persona que nos una a todo el país porque unidos nosotros no tenemos obstáculo que nos pueda vencer. Y termino haciendo alusión a algo que para mí es muy importante, yo estuve aquí en Santa Marta en los Juegos Bolivarianos inaugurando lo que mucha gente había dicho que no iba a ser posible de realidad. Lo que hace mucho es en mágica y en para acero y en los 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 países de América Latina que más ha reducido las diferencias entre los ricos y los pobres en los últimos siete años no lo dice el gobierno nacional lo dice la Cepal lo dice el Banco Mundial lo dice el Banco Interamericano de Desarrollo que miden miden esa diferencia y por qué porque hemos podido con las políticas que hemos puesto en marcha lograr que los ingresos de los estados más pobres crezcan cinco veces más rápido que los ingresos de los estados más altos eso es también construir paz eso es construir equidad eso es progreso por eso querida gobernadora queridos alcaldes todos los que aquí presentes señores representantes y a todos los que han puesto su granito de arena en este proceso en esta gran revolución muchas gracias veo allá también a todos los organismos de socorro a la defensa civil a la cruz roja a los bomberos yo no tengo palabras suficientes para agradecerle a ellos a nuestra policía porque y con esto termino cuando les decía que el peor desastre natural que hemos sufrido los colombianos fue el fenómeno de la niña pues ahí también salió a relucir esa solidaridad de los colombianos esos organismos de socorro en todo momento y en todo lugar siempre prestos a ayudarle a darle la mano a los colombianos que están en dificultades eso también es una lección para mí muy importante que nunca se me olvidará y aprovecho los veo a todos ahí dispersos a decirles a ustedes también muchas gracias por todo ese trabajo de manera que hay que seguir ojalá unidos uno de los problemas que tenemos en este país infortunadamente esa polarización que se ha venido acentuando eso no es bueno para el país la polarización estanca la polarización no permite el progreso la polarización genera en lugar de solidaridad y respeto por las diferencias genera odios y es lo que queremos dejar atrás unámonos todos aprovechemos estas elecciones y no importa quién sea el presidente ojalá sea una persona que nos una a todo el país porque unidos nosotros no tenemos obstáculo que nos pueda vencer y termino haciendo alusión a algo que para mí es muy importante yo estuve aquí en Santa Marta en los Juegos Bolivarianos inaugurando lo que mucha gente había dicho que no iba a ser posible de realizar unos juegos que fueron no lo digo yo lo dicen las directivas de los Juegos Bolivarianos los mejores Juegos Bolivarianos que se han realizado en la historia de esos Juegos unos Juegos que comenzaron creo que en el año 38 o 48 y donde Colombia nunca había ganado nunca uno de los temas que asumimos como prioritarios fue el deporte y Coldeportes era una dependencia del Ministerio de Cultura la convertimos en una agencia independiente en una institución independiente la invitamos a ser parte del gabinete prácticamente le cuadruplicamos el presupuesto y esos frutos comenzaron a darse porque pusimos en marcha unos programas muy novedosos como el de Superate que hoy tiene una cobertura de 3.700.000 niños y niñas que compiten en diferentes deportes para estimular la competencia sana el hacer deporte y estamos ganando los Juegos los Bolivarianos los ganamos por primera vez en Perú y me da pena con los demás países pero es la verdad arrasamos en Santa Marta esos Juegos tuvimos un desempeño maravilloso hemos venido ganando cada vez más medallas vamos a vamos a recibir la selección Colombia y despedirla para el Mundial de Fútbol donde creo que le va a ir muy bien segunda vez seguida que que clasifica el Mundial con una gran gran selección que tenemos pero ayer ayer tuvimos una inmensa satisfacción solamente en un día dos colombianos quedaron de campeones en el Masters de Roma en materia de tenis nunca habían llegado dos colombianos a ese nivel y ganar semejante campeonato ayer un colombiano destronó en lo que se considera el Wimbledon o sea el campeonato más importante de squash a quienes durante generaciones habían dominado el juego del squash a los pakistaníes y a los un colombiano ganó y fuera de eso otro colombiano ganó la Tour de California en un solo día eso nos dice como nos estamos volviendo potencia deportiva que es el complemento ideal el deporte y buena educación para construir paz y para tener un mejor país a todos los habitantes del Magdalena mis saludos mi cariño mi afecto mi admiración y gracias Música 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 Música